Recibí una llamada de los directivos del Centro Italo-Venezolano de Oriente, un amigo mío, y me dijeron, Eño, necesitamos hacer una porqueta, que vamos a preparar la fiesta de la Sagra de la Pasta. Bueno, yo dije, con mucho gusto, pero le pregunté, ¿tenía horno? Me dice, no, entonces ya era un problema. De todas maneras, la puse averiguada por internet y vi varios modelos de horno que nos podría servir. Y de repente llamé al señor Gigi Anibaldi, que es un técnico en fundición en todo, y estuve conversando con él. Y él me dijo, bueno, deme una idea. Ok, hablamos, conversamos por teléfono, llegué allá, hablé con él, mira, más o menos una idea así, un cilindro, tal, tal y tal. Bueno, en una semana no nos hablamos más, un día el uno me llama, mira, el horno está allá en el club. Voy para el club, voy al horno y digo, ajá, tomo muy bien. Y entonces, bueno, vamos a hacer un cochino de más o menos unos 50, 60 kilos. Digo, yo, perfecto. Yo estoy acostumbrado a hacer un animal de ese tamaño, pues no tengo ningún problema. Da la casualidad que el día miércoles me aparece con un cochino de 75 kilos. Mi madre, cuando lo veo, dice, ¿qué vamos a hacer ahora? El día jueves, vamos, ponemos el cochino arriba del mesón y empezamos a deshuesarlo. Una vez deshuesado, empezamos a alinearlo. Después con el alineo le pongo todos los ingredientes que prácticamente yo uso, que es lo que usaba mi papá en su receta. Romero, pimienta negra, sal, un poquito de vino, ajo entero, como no conseguimos entero, había eso que estaba molido, pues le pusimos eso. Hicimos la sección de costura. Lo sellamos bien, lo cosí y quedó listo. En el momento que estamos prácticamente cosiendo, porque el cochino hay que rellenarlo, la parte donde lo saca del costillar, entonces agarré y habíamos comprado paleta de cochino para poner también. Caramba, y cuando vamos a ponerlo, ponemos el tubo, y me rígense usted que no se podía ni siquiera dar la vuelta. Eso era tan enorme que no me he agarrado. Entonces tuvimos que eliminarle más o menos como unos 20 centímetros de cada lado de la parte del cochino, o sea, de la pancheta. Y tuvimos que recortar la parte de atrás un poco. Lo cual, volvimos, volvimos a rellenar bien adentro y una vez se hizo la cocción y quedó justico la medida del tubo para poner en la bandeja. Bien, pasa todo ese problema, había quedado todo resuelto. Y ahí va directo para la nevera, porque tiene que estar prácticamente una noche macerándose para que el día siguiente se iba a poner en el horno. Me fui en la mañana temprano, prendimos el horno, una vez que se prende el horno, yo estoy preparando la bandeja donde voy a poner todos los ingredientes para hacer el fondo de cocción. Y en ese momento viene el primer problema. Ahí estaba Gianni, con los ayudantes y los amigos, en la nevera, o sea, en el refrigerador, tratando de sacar el cochino porque no salía. El cochino se puso a la medida, pero como endureció un poco, fue complicado sacarlo, hasta que por fin, bueno, lograron sacarlo y de ahí se van al mesón donde yo estoy preparando el fondo de cocción. Una vez que esté en la bandeja, pongo el aliño adentro, le pongo la sal, naranja, zanahoria, la cebolla, todo, las paticas de cochino para lo principal. De hecho, su líquido, vino, cerveza y agua. Para poder controlar el calor del horno, mi amigo Renzo, mi coca, trajo la pistola térmica para medir con láser, para medir la temperatura en varios sectores del horno. Aproximadamente cada dos horas se sacaba hacia afuera completo con tríbandeja, le quitábamos el papel, se bañaba todo por el líquido, veía bien, controlaba si estaba todo bien para que no se lo fuera a romper, porque lo bonito es que quede entero el cuero. Todo bien, volvemos a tapar con el papel de aluminio y lo volvemos a poner en el horno. Y eso, esa secuencia se hizo prácticamente como seis, siete veces, porque de las doce del día que se introdujo el cochino en el horno, el cochino prácticamente se terminó a las nueve y media de la noche. O sea, tuvo nueve horas y media de cocción. Y a las cuatro horas volvemos a sacarlo, ahora sí lo bañamos un poco y chequeamos la temperatura. Tenemos con el termómetro y pedimos la temperatura interna. Bañamos otra vez y va adentro. Entonces dije, bueno, yo estaba dando una mano para darle gopa para una salsa a la putaleza. Le estaba dando una idea de cómo hacer una matrichana, la señora sabía, pero quería un asesoramiento pues empezamos aceite. Agregamos el ajo picadito fino y le agregamos después un poquito el perronchino. El perronchino sería el picante natural que nosotros hacemos. Si no hay natural, lo ponemos seco. Una vez que empieza a sofreír rápido, agregamos las anchoas. La desmenuzamos bien para que ya de una vez se licua dentro de la salsa. Una vez así, agregamos la aceituna, luego la aceituna, las alcaparras. Después de la alcaparra, o le agregamos mayorana o le agregamos perejil. Una vez movemos bien, ya sabemos cuando ya está en su punto, entonces agregamos los tomates. Una vez que están los tomates, el fuego hierve rápido un momento y lo bajamos un poquito. Como la cantidad es muy fuerte, no es un sartén que se cocina rápido, pues se bajó para poder hacer la salsa. Y prácticamente, pues, todos sabían cómo hacerlo, todo estaba muy bien. Lo que hicimos fue una pequeña, como digamos, asesoramiento. Y ahí esperamos a las seis horas. Y a las seis horas, cuando vimos el punto de cocción que estaba prácticamente bien, volvimos a chequear la temperatura del horno. Con el termómetro probamos la temperatura del cochino. Por eso que lo bañamos de vez en cuando, volvemos a taparlo y se dio temperatura. Ya cuando la temperatura nos llegó prácticamente casi 120 grados adentro, eso ya estaba perfecto. Lo que hicimos fue sacarlo, lo dejamos, bajamos el fuego y entonces quitamos el papel y empezamos a hacer dorado. Para después, el final, para que quedara como te llegue, eliminamos la brasa, todo el horno. Una vez que el cochino estaba afuera, lo limpiamos, lo volvimos a poner en el horno y se tapó desde hoy hasta la mañana que fue justamente y al día sábado que íbamos a ponerlo en la mesa. Y llegó la hora de la verdad. Comienzan los preparativos. Todo el mundo en sus puestos, en la cocina, afuera preparando las mesas. Gigi en su cocina preparando su salsa a la marinera. La reportera quiere saber los ingredientes de la famosa marinera de Gigi. Ahora me pregunta ¿qué es la porqueta? Bueno, me tocó contarle toda la historia. Para mí fue muy emocionante tener la porqueta arriba de la mesa. Un animal así tan grande que prácticamente con lo que le pusimos adentro yo creo que tenía sus 75 kilos claro porque lo que le quitamos se lo volvimos a poner. Picamos la porqueta en la mitad, una rueda, lo pusimos ahí y empezamos a filetear. Los sándwiches de porqueta iban saliendo uno tras otro. Excelente, el mejor. Y una vez que dieron la señal todos a comprar los tickets y directo a comer pasta. El único inconveniente grave que tuvimos fue el palo de agua que cayó. Eso empezó a llover como a las 2 de la tarde pero cumplieron porque la gente no se fue, se quedaron debajo del soldito de los techos esperando la cola para comer. Con agua, trueno, lluvia y todo, ahí se quedó la gente. El evento fue todo un éxito. Los esperamos en la próxima. Como que estaba bueno.